¿Por qué te fuiste en Jalí? Dejando a tu pueblo sol Está llorando por ti Lo llevan a Pueyrol Tu protesta necesita parar Denunciar los vales Una soledad infinita Está lleno de pesares Accidente tan fatal Se llevó nuestro canto Hoy en su pueblo natal Lo recuerdan con amor Alí fuiste defensor De los derechos humanos Aquí lloran tus hermanos Con tristeza y con dolor Accidente tan fatal Se llevó nuestro canto Hoy en su pueblo natal Lo recuerdan con amor Alí fuiste defensor De los derechos humanos Aquí lloran tus hermanos Con tristeza y con dolor El pueblo por siempre añora Con tristeza te recuerda Con tristeza te recuerda Porque nunca va a olvidar A su gran Alí primera Te pedimos Dios bendito No condenes al cantor Por su poder infinito De protestar con amor Alí fuiste defensor Alí fuiste退 Alí fuiste Alí infórmal y al señor Tu pueblo pide piedad Por tanta calamidad verá dolor y rengo, esta terrible inflación, lentamente lo aniquila, tú que te encuentras arriba, pide por su salvación.